La escuela traído es guisa Un príncipe para la Laura Ay si, me encantaría ¿Cómo le va Eduardo Martín? Bien, excelente ¿Estás muy bien? Bueno, me alegro Nosotros tenemos muchísimas novedades de carnaval porque el sábado pasado fue tanto lo que tuvimos en el programa que no pudimos mencionar muchísimas de las novedades de pases que bueno, que ahora obviamente ya se saben pero bueno, hay que recordarlos y decirles obviamente a toda la gente Primero, si le parece, vamos a compartir fechas A ver Fechas importantes para nuestro carnaval 2016 Por lo pronto podemos confirmar que la venta de abonos para el teatro de verano, que es muy importante nos comunicamos con la gente de Daexpo con el señor Iván Solzona quien gentilmente nos confirmó que el próximo 10 y 11 de octubre estarán a la venta los abonos para el carnaval 2016 allí en la sede en Daexpo así que todas aquellas personas que quieran y estén interesados recordemos que es bien interesante porque son abonos para que puedan ir todos los días al teatro se venden para la primera, para la segunda rueda y también así para la liguilla es un precio muy accesible según supimos saber así que 10 y 11 de octubre estarán a la venta los abonos para el carnaval 2016 Muy bien, a ver y... Tenemos más fechas A ver, cuénteme Tenemos más fechas, por ejemplo, les queremos comentar la prueba de admisión para el carnaval 2016 se estará realizando desde el 23 al 30 de noviembre y obviamente será en el teatro de verano Otra fecha importante, como lo dijimos sí el sábado pasado el desfile inaugural será el jueves 21 de enero Jueves 21 de enero Y el inicio del concurso en el teatro de verano se realizará el lunes 25 de enero Todavía no se sabe cómo va a ser la distribución del ficto, ¿no? De los conjuntos, todavía eso no se sabe Todavía no está confirmado, sí están en negociaciones como ya lo habíamos adelantado para, bueno, programar todo esto Pero lo que tenemos seguro es la fecha del desfile, 21 de enero La fecha del comienzo del concurso, que será el 25 de enero en el teatro de verano Y las llamadas, atención, lonja y madera se realizarán el jueves 4 y viernes 5 de febrero Esas serán las fechas de las llamadas Y teatro de verano no va a haber solo el segundo día El segundo, o sea, el 5 de febrero Y el dos quésimas ya, obviamente Obviamente, que eso ya siempre se deja ese día libre ¿Sabes algo importante para la distribución de las etapas que justo habíamos hablado? Que todos los conjuntos firmaron Que eso tiene total tutoría Daexpo para realizar las etapas Sí O sea, los conjuntos Daexpo puede poner a cualquier conjunto A primera, segunda, tercera Daexpo va a hacer lo que quiera Siempre con el fin comercial Ajá Para el teatro de verano Eso es importante Aclararlo y por supuesto También lo que había quedado pendiente El sábado pasado Era, estábamos hablando de Canela De su tronar de tambores Que bueno, el señor Julio Sosa Canela Cumplió 82 años el sábado pasado Y así lo festejó en el Club Barraca Pero teníamos hablando de un show internacional de Julio Sosa Porque bien, va a estar presentando aquí en Agitando El próximo sábado Va a estar con nosotros Con su show internacional Pero ¿por qué hablamos de show internacional? Porque se estará yendo, cruzando Bastante lejos nuestra frontera Unos cuantos kilómetros Unos cuantos kilómetros ¿Qué le parece a usted? ¿Vean que es Canela? ¿Viaja Canela con toda su cuerda de tambores? A cerrar la Expo Feria Internacional de Milán Y allá ya las esperan un grupo de chicas que ya viajaron Que será el cuerpo de baile que formará parte de este show internacional Pero si me permitís, Eduardo Quiero dar una información importante Porque se acercaron el sábado pasado A que por favor lo nombráramos y difundiéramos este espectáculo Pero por razones de tiempo no lo pudimos hacer Pero todavía estamos a tiempo Todos aquellos que quieran disfrutar del Carnaval de las Promesas Ya se acercan los festivales Ya se acerca para que la gente pueda empezar a conocer Bueno, va a haber un gran festival de parodistas Imagine Adelante del espectáculo de los Imagine Justamente 2016 Habrá un montón de artistas e invitados La entrada es muy económica Y será hoy 12 de septiembre A las 16 horas en el gimnasio Daniel Antonielo En Pérez Gomar, esquina Comercio Así que a no perdérselo, por favor Bueno, te quedo mandarle saludos a alguien Y después no le mandó Una tal Mercedes Sí, por favor, que sí A Walter Pero muy, muy No sé, me dijeron a mí Muy especialmente Es que el sábado pasado me quedaron un montón de saludos Un montón de agradecimientos Gracias por permitirme decirlo Porque si no Mercedes Una ídola Mercedes Y a Walter Un beso gigante Walter Mercedes, tengo los lentes Como ustedes bien así lo quieren Y les gusta Un beso enorme Porque Mercedes es una genia Y me pidió ¿Qué? Que te diera un mensaje muy particular y especial para ti A ver Me dijo que ella te puede asegurar Que para su modesta opinión Los muchachos van a salir primeros en el carnaval 2016 ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Mercedes Mercedes Una genia Pero tenemos muchas cosas más de carnaval Tenemos grandes incorporaciones Porque en los parodistas La figura femenina La mujer está ocupando un papel muy importante en este próximo carnaval Tenemos en Momosapien a la señora Alejandra Díaz Tenemos en parodistas cíngaros a Vicky Rodríguez Que también estará También un pase que se pensó que iba a estar en una categoría Pero finalmente Verdad Está en las filas de parodistas cíngaros de la mano de Ariel Pinocho Sosa Bueno, tenemos un invitado Sí A ver, hoy hay mucha información Así que venga, Pica Adelante Adelante Pica Pase por acá Pase por el medio Pica, cuéntenos Bueno, les vengo a contar Que este año salimos en la Murga Los Demonios de Corbata De Murga Joven Los Demonios de Corbata Sí, me encanta el nombre, Pica ¿Cómo queda? Sí, genial Somos Demonios Y vamos a hacer un festival Bien En el Secude de La Teja Sí Es el centro cultural Sí Y ahí vamos a estar con, mirá Los Duendes de Carnaval La Promesa La Vaca, Ná El Tripulante de la Farsa NBA Chicano Cumbia para bailar La Fugada, Traficante Echale los perros La Milanga Mano Eh, eh Mamá está presa Pelala que va el pan El bueno, colaboración 30 peñiques Ah, pero es verdad Seguro que se van a divertir mucho, eh Sí, seguro que sí Así que todos a no faltar el próximo viernes Viernes 18 Los esperamos en el Secude y en la Teja Bueno, bien, muy bien Arriba, arriba Ustedes cerramos Se queda, se queda con nosotros Cerramos esta primera entrega Se mire Damián Lescano Se mire con nuevos cortes de pelo Ojo, ojo Tenemos muchísima información ¿Por qué? Esto no termina acá Seguimos Cerramos esta primera entrega La periodista indiscreta, eh Vamos arriba Cualquier cosa dije Cualquier cosa dije No, no dijo cualquier cosa Lo que pasa es que usted estaba Asociando a lo que vendrá ¿Usted tiene? Ah, ah Quería ver si estábamos Exacto Que mañana soñamos con nosotros Soñamos contigo Porque será el día de La Fundación Pérez Xtremini Aquí en Monte Carlo Televisión Vamos a estar todos Apoyando a todos estos valientes Así que no perderse La transmisión de Monte Carlo Televisión A partir de las 15 horas, eh Muy bien, que vamos a estar ahí apoyando Pero la gente me ha escrito ¿Es verdad que Damián Lescano ¿Se cortó el pelo? Sí No le prometió a usted Que se iba a cortar el pelo Sí, pero las promesas Viste que a veces esas cosas Pasan tiempo, tiempo No, 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 no Es verdad Es verdad, sí Pero usted tiene imágenes No solamente tenemos imágenes Del nuevo look Sino de cómo se transformó En este nuevo look ¡Apa! ¿Imágenes tiene? Imágenes ¿Video? Video Para que lo pueda ver Podemos verlo ¿Quiere compartir cómo tenía el pelo Damián Y cómo... ¿Quiere ver el cambio? Sí, sí A ver, señor director Tino, por favor Si están amables ¡Cambio de look! A ver, miren, miren Miren esa cara Por favor, se lo pido Porque él dice que casi se pone a llorar No, que se le van a hacer trencitas ahí No, Eduardo Cuando uno se va a cortar el pelo ¿Les cortaron? ¿Les cortaron el pelo en serio? No, va a ser en chiste ¿Qué quiere que...? Claro A pedido de la audiencia de agitando Primer mechón Segundo mechón ¡Se cortó el pelo nomás! Ahí va Miren la cara ¡Ay, ay, ay! Ay, no te puedo... La cara de sufrimiento como diciendo ¿Qué me están haciendo? No, él dijo que sí Que casi se pone a llorar Tuvo que aguantar Bueno, es como el... Aquí, es como el fin de una época Pero no vi cómo quedó Bueno, espere un minuto Usted siempre quiere estar... Una ansiedad tiene usted Aparte, ahí si se lo veo... Tiempo al tiempo Tranquilidad A ver, si yo saco conclusiones de eso ¿Se cortó el pelo por ahí? No se lo cortó cortito ¿Pero qué quiere usted? ¿Que estemos tres horas como se corta el pelo? No, era un avance ¿Tiene más imágenes? Claro, tenemos notas Tenemos muchísimas cosas Esto es un cambio Un cambio muy grande Pobre Damián ¿Usted nunca le pasó? ¿Nunca tuvo el pelo largo? No, de chiquito creo que... Sí, de chiquito tenía rulos Pero... Pero tan largo no Yo supe tener el pelo súper largo Y cortármelo así como usted Casi muero Mi cambio más rotundo Y casi que es un cambio total Casa te me echan de acá de... Agitando fue cuando me rapé En el 2010 a cero Por los muchachos Bueno, y esa sensación Cuando... Es fuerte Es fuerte Bueno, pero era algo Que lo ameritaba Que lo necesitaba Y ahora lo que tenemos Si a usted le parece Eduardo Martínez Para compartir otro tape Pero en este caso De una nota Que le realizáramos días atrás Al señor Damián Lescano En donde nos cuenta Porque él estuvo por Puerto Rico Como ya nos había dicho Y bueno, nos cuenta un poco Qué fue hacer a Puerto Rico ¿La nota es con el pelo largo? No ¿Con el pelo corto? Y ahora sí Con el look Avísame antes Pero por favor Lo compartimos Y después hablamos El tape de Damián Lescano Estamos en los estudios De la Ley Proyectos Artísticos Con un artista internacional Con un cambio de look Cumplió Él prometió Y cumplió Estamos con el nuevo Damián Lescano Le podemos decir así Porque tenemos un look Totalmente renovado Es verdad Con el nuevo Bueno, estoy un poquito sorprendido Porque como te contaba Fuera del aire Que gasto menos shampoo y crema Pero la verdad Que se siente Bastante liberal Es el comienzo De un nuevo camino El comienzo De un nuevo disco A nivel internacional Contanos un poquito Qué fue lo que pasó En esta estadía Breve estadía Porque se pensó Que iba a ser un poco Más extensa En Puerto Rico Comenzamos a grabar El día martes Y bueno Y el más o menos Grabé el martes El miércoles había terminado Jueves Empezamos a sacar ya Las tonalidades Para otras canciones nuevas Y estamos encarando Con lo que es la producción De Juan Carlos Cáceres El colo Con el coproductor Emilio Baglini Lo cual le mando Un beso grande Se portó como un caballero Y bueno Nos trató genial Estamos comenzando Lo que es este disco A nivel internacional Me encontraba tirado En la calle Ella esperando A que yo llegase Ahora vuelvo Por las noches Con ropas de ángel El hombre del carro negro No me dio Y la vida en un instante Se llevó Lo que se está grabando En Puerto Rico Es netamente salsa Totalmente salsa Y bueno Y que mejor lugar Que la cuna de la salsa Algo totalmente nuevo Y que en un principio Como un artista Que le gusta la música tropical Y ha escuchado mucho Desde chicos Distintos cantantes Y hacía Bastante imposible El sueño De poder grabar En la cuna de la salsa En la isla del encanto Y bueno Y hoy por hoy Es una realidad Que todavía no caigo Porque bueno Entrar a ese estudio Y encontrarme con fenómenos Y ver todos esos discos De platino y de oro Para mí es tremenda alegría Y bueno Como uruguayo que soy La sangre de charrúa Me hizo poner como a cien Y bueno Y por suerte Las cosas salieron espectacular El hijo que va a salir por MP Musical Production Es un sello muy importante En lo que es Puerto Rico Y bueno Estados Unidos también Que ha trabajado con artistas De un calibre muy alto A nivel internacional Este disco es totalmente distinto Esta producción que se va a hacer Obviamente que las canciones Y el disco va a llegar a Uruguay Pero la producción se va a hacer Fuera en el extranjero Y el disco que va a salir acá Va a ser obviamente De música tropical Que es lo que Las personas están acostumbradas A escucharme cantar Se grabaron dos temas En Puerto Rico Y tengo entendido Que ahora retornan Y van a grabar Otros dos temas Para que una vez Que estén los cuatro Se empiece a difundir En qué países concretamente Se va a hacer en Puerto Rico En Estados Unidos En Ecuador Si no me equivoco Y también en Colombia Y se va a difundir En esos mismos países también Es un disco para el norte Para así llamarlo Verdad Ya creo que más o menos En el correr de una semana y media Van a quedar prontas dos canciones Lo cual van a empezar A hacer la producción Con esas canciones Estamos trabajando paralelo El disco que va a salir A nivel internacional Va a ser de salsa Y el disco que va a salir Aquí en Uruguay Es grabado aquí En los estudios De programa de producciones Por el sello de Bizarro Le mando un beso al colo Y antes que nada Anita Déjame mandarle un beso grande Y las disculpas A toda la gente de Mercedes Porque es verdad Nos presentamos El sábado Tenemos todo planeado Para estar acá El sábado de mañana Pero debido a que el vuelo Se atrasó Y perdimos la escala Estamos en tránsito Y bueno Tenemos que esperar Hasta la noche Para viajar Así que sepan Disculpar Bueno Damián Muchos proyectos internacionales Como nos estás contando Cambio de look Pero cuando te esperamos En Agitando Porque el colo Quiere ver el cambio de look En vivo y en directo Próximamente Mostrando el nuevo look Haciendo nota de amor Lo último que largamos Y haciendo la mordita Cantamos mordiendo Por todos los bailes Bueno muchas gracias Damián Un abrazo Y bueno muchas gracias a ustedes Que me hace feliz Que me hace feliz Que look Le quedó muy bien Le quedó muy bien Felicitaciones Prometió y cumplió Así que felicitaciones Un abrazo grande para Damián Y que la gente A través de Twitter Arroba Quitando una más Diga a ver ¿Qué le parece este look Nuevo de Damián Es cierto Es cierto Además él dice Que se hace raro Sobre todo por el tema Del shampoo Y todas esas cosas Pero que le gusta Que se siente bien Que hizo bien En hacer el cambio Buenísimo Buenísimo Aparte le va a ir muy bien En esta nueva Nota de amor Era el tema Que estábamos escuchando De Cortina En la nota Es un tema nuevo Que lo vendrá A compartir Junto a todos nosotros También siguiendo Con la música tropical Tenemos que mandarle Un beso muy grande A la gente de Viem Viem Que la semana Viem Viem Que próximamente Estará aquí con nosotros Porque ya es Disco de oro Con su CD Canta Así que nos emocionamos En realidad Nos gusta mucho Todo esto Porque hay gente Que viene trabajando mucho Así que Canta que la vida Es una fiesta Gran realidad Viem Está todo cantando Y festejando Porque fue un disco de oro También antes de cerrar Confirmaron La producción confirmó Que el 26 El día que el señor Lucas Hugo Está en la noche soñada En el velódromo Que quedan muy poquitas entradas De las más baratas Son las que quedan Va a estar en vivo El 26 Lucas Hugo acá Antes de la noche soñada En el velódromo Que quedan muy poquitas entradas De las más baratas Y hay que decirle A toda la gente Que se apure Porque además el velódromo Es enorme Se ve en todos lados No importa que estés más cerca O más lejos Lo ves en todos los lugares Así que a no olvidarse Y a ir por su entrada Me deja mandar un saludo Muy especial Que creo que usted va a ser Cómplice conmigo Un beso enorme De feliz cumpleaños A Marisa Marisa Un beso grande contigo A ti y a todas tus pichonas Que están festejando en familia Felicidades Que los cumplan Compañera de la casa A Marisa un beso grande Y a Lucía Un beso muy pero muy especial también Y ahora sí cerramos Esta segunda entrega De la periodista Indiscreta Mamá de Mamper Hola Eduardo Martín ¿Cómo está? Excelente Vamos rápidamente Porque tenemos poquito tiempo Nos quedó del sábado pasado Decir que íbamos a decir Cuál era una de las parodias De parodistas nazarenos Que estuvimos hablando Con Maxi Con Maxi Exactamente Que nos comentaba Que van a ser Una de las parodias Será diario de motocicleta Así que Y con lo que respecta A parodistas nazarenos Rápidamente Me llegó un tweet A todos aquellos Que quieran compartir información Arroba Nítulis 21 Porque aquí me dicen Que este miércoles Fútbol 5 ¿Puede ser Eduardo Algo para decir? Ah No sé Le pregunto Porque acá hay alguien Que dice que usted va a perder No ¿Quién dice? Mire No voy a transcribir Lo que dice No vale Sebastián No vale historiar así No vale historiar así Le mandamos sus besos Porque el miércoles Según me llega acá la fuente Me dice que Nazarenos versus los muchachos Jugarán un partido de fútbol 5 Y Sebastián Villalba Nos dice que Bueno Va a perder En otras palabras lo dice Pero que el colo va a perder Jugamos el lunes pasado Contra Momosapien Le ganamos Ah bueno Ellos antes Nos habían ganado igual Ah bueno No les obliga Pero este miércoles Todo se ve ahí en el galpón ¿Estamos? Bueno muy bien Muy bien Y ahora seguimos ¿Sí le parece? Cerramos La periodista Indiscreta Y arrancamos con tu gran viaje Dale todos juntos Sí todo Vamos por ahí ¡Suscríbete al canal!